Hola a todos este sábado noche y bienvenidos a la emisión en directo de El Show de América. El Show de América era un espectáculo de variedades de radio en directo, como los que dejaron de hacerse hace 50 años, pero alguien había olvidado decírselo a ellos hasta esta noche. ¿Qué escribes? Un poema. ¿Y de qué da? De suicidio. Oh, vaya. Una gran empresa de Texas había comprado la emisora. Este no será el último show, ¿verdad? Cada espectáculo es el último. Esa es mi filosofía. Gracias, Platón. Era el fin y todos lo sabían. Hay muy buena gente y se han dejado la vida por esto. Pues que la den por otra cosa. Supongo que dirás algo. ¿Y qué tal? Un momento de silencio. ¿Se venció en la radio y cómo se hace eso? Eh, Lola. Hola. Dicen que vas a cantarnos una canción. Solo más de las mías. Pues canta una de esas. Todas hablan de la muerte. Ah. Escuchaba el programa cada semana. En sus tiempos era bueno, pero su tiempo ya ha pasado. Esa obstena canción de la semana pasada. ¿La de Te daré al piste si me enseñas los cántaros? ¿Qué es lo que se hace eso? ¿Qué es lo que se hace eso? Por los finales felices. Finales felices. A nosotros nos educaron con la idea de que la vida es una continua lucha y de que si alguna vez nos sentíamos felices tuviéramos paciencia. Ya se nos pasaría. Oh, tendrías que plantearte reducir los postres y posiblemente también el sexo con hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!